Buenas noches a todos, bienvenidos a La Ventana, estamos en vivo y en directo de los estudios de Telesol. Buenas noches Patricia. Buenas noches Juanca. Buenas noches Joana. Hola, buenas noches para todos. Hoy tenemos noche de concurso, están los intérpretes, otra vez una noche con tres participantes, van a pasar dos, pero antes hay noticias y hay entrevistas. El título principal de Nuevo Mundo lo vamos a hablar en un ratito más porque está un diputado en este tema que tiene que ver con la adhesión de la provincia a la ley base, entre ellos el RIGI que tanto se está hablando en estos últimos momentos, pero hay otras noticias como por ejemplo que en San Juan no hay intención de cobrar la atención médica a extranjeros, hay algunas provincias que ya lo están haciendo. Mendoza esta semana decidió cobrarle, ellos han sacado incluso las cuentas de cuánto es lo que gasta la provincia en atención a extranjeros. En la provincia de San Juan dicen que teniendo en cuenta los montos y todo ese tipo de cuestiones no tiene sentido hacer lo que consideran puede ser una discriminación y quieren seguir atendiendo atendiendo mientras se pueda también a la gente que no es del país. Patricia. Y una noticia que se conoció hoy a través del trabajo de la UFI de Delitos Especiales es que desbarataron una banda de personas que falsificaban y vendían las obleas de la RTO. Esto a raíz de una denuncia que realizó el personal de la verificación de talleres que vieron en las redes que había personas que estaban ofreciendo, un señor Ricardo Heredia Sinache, ofrecía estas obleas de entre 35 a 50 mil pesos y además la ventaja es que no debía llevar el vehículo a la revisión. Medio raro era, comenzaron a sospechar, se pusieron en contacto telefónico, hubo allanamientos, hubo detenciones, hay tres personas que están detenidas por esta causa y se sigue investigando porque presumen que habrían más implicados. Por el momento se han secuestrado algunas computadoras y elementos que servían para la impresión de estas obleas, hay elementos suficientes que inculpan a estas personas de haber estado comercializando y ahora están buscando también ver cuáles son los vehículos que están circulando con estas obleas truchas. Patricia, hoy hubo reunión en el Epre, dentro de lo que es el componente de lo que es la boleta de energía, hay una parte que es generación, otra parte que es el traslado de lo que es energía a las provincias y después la parte de lo que es ya la empresa de San Juan, lo que era energía de San Juan más Dexa, que es la distribución. El Epre se reunió hoy con las diferentes partes para ver el aumento de esa última parte. ¿Qué han decidido? Naturgy, Dexa y el Epre decidieron que por el momento no va a haber una modificación tarifaria en el segundo semestre, específicamente contemplando algunas situaciones. La empresa Naturgy, que es ex Energía San Juan, había pedido un 34.46% de variación. Viendo algunas situaciones, también pidió que se cambiara el artículo 13 en torno a las contrataciones. Le dijeron que esto no era el momento de discutirlo, pero que se iba a rever luego, pero por el momento, el segundo semestre, no vamos a tener incremento de tarifas, aunque hay que prepararse. Ojo, no vamos a tener incremento en el porcentaje que es de la parte de distribución. Pueden haber aumentos de tarifas de todo el componente nacional. Sí, eso sí, eso ya está anunciado y yo creo que en breve lo vamos a conocer. Y es la parte fuerte. Exactamente, igual que el incremento al precio de los combustibles, que rige a partir de la cero hora de este 1 de agosto. Así es. Tenemos medalla de oro, Joan. Es así. Hoy el deporte argentino está de fiesta. Se consiguió la primer medalla dorada y fue de la mano de José Torregil. El maligno es su apodo. Este cordobés de 29 años ganó la medalla de oro en el ciclismo BMX Freestyle. Esta disciplina tiene que ver con hacer acrobacias arriba de la bicicleta. Hay que tener en cuenta que este deportista nació en Bolivia, pero a los 11 años se vino a vivir a la Argentina, ya que sus padres son argentinos. Decidió nacionalizar en el argentino. Y hoy nos representa en el mundo en esta disciplina. El oro es nuestro. Hay que recordar también que José fue el último campeón panamericano que tuvimos. Y bueno, hoy llegó a la vida olímpica y otros deportistas obviamente lo recibieron a los aplausos y con el himno nacional. En Córdoba se presentó un caso bastante particular. Una chica, una joven, fue a pedirle a un juez que le ordene al padre de ella que no sea un padre ausente. Esto lo vio el juez, vio todo lo que era el caso, y al final le dijo, mira, no lo puedo obligar. Dice, estos son vínculos bilaterales, son de ida y de vuelta. Si él no quiere, no podés obligarlo. Lo que sí también le dijo, que esto no disminuye nada tu valor, y lo maravillosa persona que sos, que él no quiera este contacto. Sí ordenó que pague las costas, que pague todo lo que ha sido el juicio, pero que también, si ella necesita terapia para superar esto, de no poder verlo al padre, que este padre ausente también pague esa terapia. Patricia. Sí, hay dos casos más que se han presentado que son similares o muy parecidos. O sea, esta otra chica que pidió que le cambiasen, o sea, que le sacasen de su documento y de la partida de nacimiento el nombre del padre porque nunca se hizo cargo de ella, que la única que le asistió toda la vida es la madre. Así que decidió tener como único apellido y reconoció como única familia a su madre. Y hay otro chico que fue muy gracioso porque fue a decirle al juez que tenía 21 años, pero que él necesitaba que los padres lo siguiesen manteniendo hasta que terminara lo que estaba pensando estudiar porque él no había pedido nacer. Entonces que los padres tenían la obligación, por haberlo traído a este mundo, de mantenerlo hasta que él termine, está pensando que va a estudiar todavía, tiene 21 años, hasta que él termine de estudiar lo que va a estudiar. La cuestión es que tiene que empezar a estudiar para tener derecho a que lo mantengan. Y después es hasta los 24, 25 años. Y lo que lo pueden hacer es la parte mínima de mantenerlo. Es decir, por ejemplo, él dice quiero plata para salidas. No, es la casa, la comida y si es necesario algo para el estudio. Me parece que es muy pillo. Hay mucha gente que con menor edad ya trabaja. Hay multas por ventas de mercaderías vencidas o con un vencimiento muy cercano. Exactamente. La titular de Defensa al Consumidor específicamente remarcó que el ranking en este último mes ha sido por denuncias de reclamos en supermercados que hay mercadería vencida o que estaba muy pronta a vencer con uno o dos días de diferencia. También indicó que están realizando sanciones a los casos comerciales que están comprando un 10% de plus por el pago con tarjetas de débito. Esto dijo que está prohibido, como así también le pide a la gente que denuncen o por lo menos que avisen que esto se está haciendo en las mercaderías que están en estas condiciones de no aptas para el consumo. Además anunció que se están dejando en cada local. ¿Te acuerdas aquellos viejos libros de registro donde vos podías denunciar y poner los reclamos? Nuevamente se están implementando, va a haber un control semanal, es decir, los inspectores van a tratar de revisar todas las denuncias que tengan para ir procediendo y trabajando con los municipios para que nuevamente se abran las delegaciones en las comunas de la Dirección de Defensa al Consumidor. De nuevo hay equipos de fútbol, en este caso equipos que están con riesgo de descenso, que quieren que vuelva otra vez el torneo con 30 equipos. Para eso piden, Joana, que no desciendan ningún equipo este año. Sí, así es. En realidad siempre es la idea de poder hacer torneos más largos ya que hemos estado, se está como llevando torneos bastante cortos y el tema del descenso, otro tema y más cuando son los equipos grandes que a veces corren el riesgo. Así que bueno, veremos qué termina como definiéndola. La idea es hacer dos grupos de 15, entre esos siempre va a haber un intersonal, más van a jugarse los clásicos en una sola fecha. Pero la cuestión es que, o puede hacer que no desciendan los dos que van último, en este caso sería Independiente Rivadavia y Riestra si fuese hoy, o que asciendan cuatro del Nacional B. Ahí va a estar, me parece, la discusión en todo este tema. Hablando un poco del Nacional B, estamos hablando que realmente tanto San Martín de San Juan como San Martín de Tucumán le han sacado una linda ventaja al resto de los equipos, sobre todo por la zona A. Estamos hablando que San Martín de San Juan, al igual que San Martín de Tucumán, tiene 48 puntos y quien le sigue en tercer lugar es San Miguel, que tiene 39 y después con 38 sigue Quilmes. Así que bueno, veremos qué pasa. San Martín jugará este lunes contra Quilmes, justamente, y obviamente queriendo sobre todo buscar el ascenso a la primera división. Patricia. Vamos a indicar por otra parte que hoy en horas de la tarde hubo un procedimiento bastante importante donde intervino la policía como así también las fiscalías. Es a raíz del reclamo de vecinos. Ustedes saben que el barrio Aramburu, que está ubicado en el departamento Rivadavia y una parte también hace conlinante con chimbas, hay un centro comercial que a raíz de la crisis y por diversas situaciones fueron quedando vacíos los locales. Y estos fueron realmente usurpados o fueron, de alguna manera, el albergue de cirujas y de delincuentes. Y estos fueron denunciando a los vecinos. Hoy se realizó el desalojo de estas unidades, motivo por el cual ha quedado también una custodia para evitar que los vuelvan a ocupar. Y están viendo porque los vecinos reclamaban porque hay viviendas también que por la inseguridad, personas o que murieron o que se han ido a vivir a otro departamento, las han dejado vacías y han sido, de alguna manera, usurpadas y dicen que son refugios de delincuentes. Van a comenzar una inspección por parte, han pedido del IPB, para ver qué viviendas están ocupadas como corresponde, qué viviendas están vacías y quién ha construido en espacios que son públicos, por ejemplo, en espacios verdes que realizaron cocheras o locales donde pusieron verdulerías. Así que habrá un mayor control, especialmente reforzando la seguridad. Yo les digo que tengo una gran duda porque hoy los chicos no dudan en estudiar en inglés. Pero con toda la cuestión de la tecnología, uno se pregunta, bueno, ¿la tecnología va a suplir la necesidad de estudiar o no? Y le preguntemos a quién están todo el día con este tema. Cecilia Suárez de Valentino representa a IEF en San Juan, aparte que junto con su familia tienen todo lo que tiene que ver con el Colegio San Paul. Y está con Micaela Aposto, que es gerente de programas extendidos a nivel argentina y uruguay. Y Valeria Molina, que está a cargo de la oficina en San Juan. Primero que nada, Juanca, buenas noches y muchas gracias por recibirnos. Tu pregunta con respecto a si esto puede, ¿no? La presencialidad, el vivir en idioma, el vivir lo que estás estudiando, ¿puede llegar en algún momento a ser sufrido por la tecnología? Yo creo que la respuesta categórica es no. ¿Por qué? De ninguna manera. Fíjate que, bueno, si agradecemos, bueno, agradecemos. Después de la pandemia, creo que de las pocas cosas muy buenas que nos quedaron fue el tema de pantalla. Entonces, a veces ahorramos muchísimo tiempo, en vez de dirigirnos a una reunión, a hacerla online. Pero una clase online no puede suplir nunca el docente delante del alumno percibiendo, sintiendo dónde estoy, cómo estoy y qué necesito. Un poquito más allá, incluso. Un aparatito en donde uno lo instale y cuando uno habla lo va traduciendo y uno habla siempre en su idioma. He estado en esta situación que estás mencionando en China, con el aparatito. ¿Y? Y no, y no. Es otra de las cosas que los aparatitos no van a poder suplir nunca. Porque cuando vos escribís es mucho lo que pones. Hay palabras que no tienen un solo significado, sino que tienen varios. Entonces, cuando hay un traductor, como esto que vos estás diciendo, o los traductores en la compu, bueno, toman un significado que no tiene definitivamente definitivamente nada que ver con el texto en el que fue inserto. No. Creemos que la tecnología es una maravilla. Nuestros docentes están siendo capacitados en inteligencia artificial. Creemos que realmente los desafíos que nos presenta la época, hablando de tecnología, son insuperables. No solo eso, sino que son meteóricos en cuanto a tiempo. Esto es aquí y ahora. Esto es ya. Es tremendo. A mí me pasa con, hay una página que nos sirve como, porque es una página de Bing que te permite pedirle un dibujo. Sí, sí. Y te lo hace en forma instantánea. Sí, sí. Lo pones en castellano. Y por lo general no es lo que le pedís. Ah, mira. Lo traducís, se lo pones en inglés y es mucho más preciso lo que te entrega. Bueno, eh... Debe ser por esto de significados de palabras. Es que es así. Que lo tomas en vivo. Creo que hay muchas cosas que la tecnología nos ha facilitado. Y bienvenido es. Estamos todos como docentes, hablando, bueno, del colegio, como docentes, realmente viendo cómo enfrentamos y cómo podemos estar a la altura de lo que este momento exige de nosotros. Porque nuestros chicos van delante nuestro. Este, saben muchas más cosas de lo que nosotros pensamos. Este, y el aparato, y esto les permite, eso están en contacto con el mundo todo el tiempo. Pero bueno, creo firme y profundamente que la presencia del docente, este, no puede ser reemplazada nunca. La escuela, bueno, y lo que hacemos de la mano de IAF de llevar a nuestros chicos al extranjero, no puede ser reemplazado porque tiene otro fin, que es la socialización. Sociabilizar a nuestros chicos, que lo estamos padeciendo también después de pandemia. Entonces, bueno, el tema del contacto con el otro, el tema de no ir al choque, sino ver cómo puedo convivir y hablar y entendernos mediante la palabra. Es fuertísimo. Y eso hace la escuela. Eso lo hace el trabajo en grupo. Y bueno, y de la mano de esto, por supuesto, hablando de inglés, nos pone a nuestra disposición el mundo. Que si no trae lengua no haya aparatito que nos salve. No. ¿Qué es lo que es esta institución? Bueno, tomando un poquito también la pregunta que recién hiciste, me gustaría también acotar un poco, en base a nuestra experiencia y particularmente la mía, que la magia de estudiar un idioma es hacerlo justo también y en gran parte fuera de las aulas. Y es un poco la experiencia que nosotros, al igual que no tiene que ver con una institución en particular, sino con la experiencia, lo que brindamos, ¿no? Es como vos decís, o sea, yo también he estado en Japón, donde pongo una frase y pongo el nombre y sé exactamente a dónde estoy, pero la magia está en realmente poder entender qué estoy haciendo y hacia dónde me dirijo y con quién quiero hablar y qué quiero transmitir. Sería muy fácil, creo que esto, ¿no? Manejarnos todo el tiempo con una aplicación, lo cual me parece fantástico y muy simple, pero a la vez perdemos mucho la magia de qué es lo que yo necesito y qué es lo que quiero transmitir. Y eso es lo bonito, mucho de eso se hace y se logra fuera de las aulas. Algo que nosotros transmitimos mucho es live the language, o sea, queremos que un estudiante tenga la oportunidad de estar de forma local, pedir en un restaurante la comida, preguntar qué tiene, ir a una farmacia a comprar algo, o sea, realmente relacionarse. Y bueno, respondiendo a la otra pregunta, ¿qué es IEF? A veces por ahí la pregunta era, ¿qué es IEF se come? IEF es la empresa educación privada más grande del mundo, es una empresa sueca, con sede central en Zürich, en Suiza. Tenemos presencia, bueno, tenemos 600 oficinas alrededor del mundo, tenemos 50 escuelas propias, donde los estudiantes de todas partes del mundo van a estudiar un idioma de forma completamente personalizada, donde eligen qué idioma estudiar, en qué destino, por cuánto tiempo y con quiénes. Quieren ir solos, quieren ir a la escuela, quieren ir acompañados, con sus familiares. ¿Cuándo se aprovecha más en la edad? Uf, qué complicada pregunta, porque yo soy muy partidaria de responder mientras antes mejor, pero también hay una edad en particular donde soy muy, muy, muy fanática de impactar en la vida de los estudiantes y es justo antes de empezar la universidad. Y esto es... Porque hay veces que se van muy chicos, y yo no sé si tan chico... Siempre sirve, pero no sé si es donde más provecho le sacan, teniendo en cuenta que muchas veces la situación económica hace que no puedan ir, capaz que una sola vez en la vida lo puedan ir. Claro, claro, claro. Y yo llevo muchos años en IEF y esto también, como que la respuesta ha cambiado y actualmente a dónde me encuentro con esta respuesta ahora es viendo un impacto súper grande en las tasas también de deserción que hay con respecto a las carreras universitarias. Cuando los estudiantes arrancan una carrera y de repente, vamos a poner el ejemplo acá, están en San Juan, se mudan a Córdoba, se mudan a Buenos Aires, hacen una mudanza gigante con inversiones de todo tipo, sea de mudanza de departamento, carrera, muchas cosas de por medio y al segundo o tercer mes se dan cuenta que no es la carrera que quieren estudiar. Y bueno, quizás se hubiesen tomado un tiempo, un par de meses, estar afuera, conocer diferentes realidades, conocerse a sí mismos, cambiar completamente de entorno, el entorno en el que se han criado toda la vida, sin esta presión social muchas veces en las cuales estamos completamente obligados a salir a la secundaria y a los 17 años, como así fue mi caso, yo ya estaba a los 17 años sentada en una aula universitaria. Al día de hoy no ejerzo lo que estudié y honestamente tampoco considero que me hizo feliz mi carrera. Entonces, yo considero que si es un momento en el que más impacto tiene, creo que es ahí cuando tenés que elegir qué vas a hacer el resto de tu vida. Valeria, hay una cuestión que es fundamental. No es fácil hoy pagar un viaje y principalmente con todo lo que representa en dólares. ¿Cómo hacen? ¿Qué piden los padres para poder hacerlo? Y piden facilidad de pago. Por eso usualmente comienzan a pagarlo un año antes para poder ir haciendo pagos parciales. Y congelar el valor del curso, por ejemplo, se inscriben este año 2024 para viajar en 2025 con un presupuesto de 2024. Está bien. Siria, la otra vez estaba acá una persona especialista en todo lo que tenía que ver con neurociencia, pero principalmente en enfermedades que tenían que ver con salud mental. Y decía que entre las cuestiones importantes para retrasar una posible enfermedad que tiene que ver con... Puede ser un Alzheimer o puede ser un deterioro cognitivo, el idioma es de las herramientas que son buenas. Sí, ¿qué sucede? Que las conexiones neuronales se mueren, pero pueden volver a reconectarse si esto está siendo motivado y trabajado. Una lengua nos pone frente a todo esto, porque de la mano de la lengua viene, ¿qué quiero decir? No es un dos más dos. Es que quiero decir, entonces estás involucrado en esto, porque eso es una lengua, es comunicación. Entonces nos permite esta apertura. Por eso es que hablamos de estas conexiones neuronales, porque está todo tu ser imbuido en esto. No es como estudiar una... ¿No tenés un límite para empezar de edad? No. Porque obviamente un chico que aprende desde muy chico le va a resultar mucho más fácil, incluso pueden llegar hasta pensar en otro idioma. ¿Pero hay un límite en cuanto a tal edad ya es difícil? ¿Qué tenemos acá? Cuando hablamos de edad, bueno, nosotros en el colegio desde sala de tres, intentando que el chiquito aprenda esto como la lengua madre, estar expuesto a esto. Pero hay una cuestión básica de actitud frente a lo que voy a aprender y hasta cuándo puedo hacerlo. Y el tema de la actitud te marca realmente tu vida, qué podés o qué no vas a hacer. Es como que estos límites te los pones vos. Esto sigue funcionando. Entonces sí está bueno poder hacerlo. ¿Nos va a tomar más tiempo? Posiblemente sí. Como a lo mejor a alguien más grande le toma más tiempo cruzar la calle. Hay una serie importante de cosas. Pero a veces capaz que le podés dedicar más tiempo también. Claro, porque tenés una serie de problemas resueltos en tu vida, entonces podés focalizar en otra cosa. Pero que haya un tiempo para, no lo creo de ninguna manera. Sí creo en la actitud. Sí, disculpe, hay un mito como que las personas adultas ya no pueden estudiar o creen que no lo pueden hacer, pero ahora es el momento, es el auge de los adultos. Están estudiando, están dándose la oportunidad mucho más, animándose mucho más a estudiar después de los 50 años. Y hay programas que están creados específicamente para ellos. Perfecto. Muchas gracias. A vos, gracias. Gustavo, el 15 sería la sesión en la Cámara de Diputados, en donde van a tratar la adhesión por parte de la provincia de lo que es la ley base. Dentro de eso, el RIGI es lo que más apura, porque San Juan apuesta fuerte a las inversiones mineras. Ayer hubo un anuncio muy importante de dos proyectos grandísimos, y en donde ellos dan por descontado de que la provincia va a estar en RIGI. ¿Qué puede pasar? Bueno, el gobernador mandó un mensaje a la Cámara de Diputados la semana pasada, donde pide que se adhiera principalmente a la ley RIGI, votada en el Congreso de la Nación, tanto en diputados como en senadores, y debatida en los distintos cuerpos, para que adhiramos, ¿no es cierto? Eso tomó Estado parlamentario, pasó a siete comisiones para su estudio, en las cuales ya se están organizando para tratarse en cada una de las comisiones. Paralelamente ingresaron un montón de notas, más de 15 por ahora, y se esperan más, de distintas cámaras y de distintos sectores del comercio, en las que invitan a que lo aprobemos al RIGI, y pretenden ser escuchadas. En base a eso, hemos diseñado una serie de reuniones para tratar de recibir a todos los que quieran ser escuchados, ya sean cámaras empresariales, comerciantes, también van a ser invitados, y están abiertamente invitados sindicatos, y cualquier persona que quiera dar su punto de vista, eso va a empezar el viernes, va a continuar el martes, y paralelamente con el trabajo en comisión. Hemos tenido una reunión con los presidentes de bloque ayer, en donde hemos consensuado generar una sesión ordinaria el 15 de agosto, y ahí ser tratado la adhesión por el sí o por el no, después de haber tomado este tiempo para haberla estudiado, para haberla debatido, para que cada uno manifieste su postura, independientemente de eso, es una ley que ya ha sido aprobada, que ya ha sido debatida, y cada postura de cada diputado, o cada sector político, ya la hemos visto, ¿no es cierto? ¿Los diputados nacionales votaron todos a favor? Los diputados nacionales, el senador no, tuvo dividido. Se pretende por ahí trasladar esos discursos a la provincia, yo creo que acá, al ser un mensaje del gobernador, en donde fija este punto importante como un eje de gobernabilidad, mucho de mi parte no puede dar más que la aprobación. Es cuestión de la ley de bases que no tendría que aprobarse. Son impuestos nacionales, independientemente de que se adhiera o no. El RIGI no es especialmente minero, lo que pasa es que el potencial sanjuanino que tiene es el minero, el RIGI invita a grandes inversiones en turismo, en energías verdes, en minería, en un montón de cosas, ¿no es cierto? Pone fija un monto de dinero para arriba, ¿no es cierto? Pero acá se le pone especial atención por el potencial minero que hay. Se genera una situación inigualable en la oportunidad que se abre una ventana de requerimiento de cobre. No somos los únicos que tenemos cobre, entonces si no damos, digamos, certeza, si no fijamos competitividad a la hora de establecer leyes, que con el RIGI se acerca bastante a nuestros competidores en ese material y difícilmente vengan las grandes inversiones. Yo creo que... Pero aparte de otras provincias que eran antimineras como Mendoza... ...que están empezando a discutirlo y eso es muy importante. Ya tienen la aprobación del RIGI, están simplificando la cuestión burocrática y van avanzando mucho. Van avanzando, las tecnologías van avanzando también en este tipo de cosas, los controles se van agudizando. Esto no es dejar así a la que me importa todo el tema de controles, no, al contrario, esto es generar las cuestiones impositivas para que puedan venir a invertir en la Argentina hoy en día y ser competitivos con la situación impositiva de otros países vecinos y de otras partes del mundo que tienen estos mismos minerales que lamentablemente el empresario es frío en ese tipo de cosas, va donde le conviene impositivamente y donde se le dan garantías y certeza. En eso ha sido Marcelo Orrego muy claro y específico de que vas a trabajar en dar garantías y todo ese tipo de cosas. En lo concreto, entonces, el 15 de agosto, si avanza como tiene que avanzar en las comisiones, tendría que estar tratando... Yo estoy seguro que sí, va a estar aprobado, soy positivo, estoy convencido, porque, digamos, el fondo ya fue discutido en el Congreso, la ley ya ha sido aprobada y acá es otra cuestión, acá ya hay que mirar la familia sanjuanina, mirar la expectativa que se genera, y el debate político no puede entrar en este tipo de cosas porque es otra cosa totalmente distinta a la que nosotros vamos a aprobar. Hay que responsabilizarse en el estudio, sí, hay que ser metódico, sí, hay que ver que de no meter la pata también, o sea, hay que ser responsable en la hora de estudiar, pero el aprobar o no es otra cosa. ¿Esto es por sí o por no? Es por sí o por no, se pueden hacer un montón de cosas, pero una adhesión a una ley es por sí o por no, es lo que mandan en el mensaje desde el gobierno provincial, desde el Ejecutivo, y yo estoy convencido y soy positivo de que los votos van a estar para aprobar eso. Muchas gracias.